I don't care, I love it, I don't care Gracias por estar en sintonía de Famarazzi, la cápsula de espectáculos de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, aquí se va a enterar de lo que andan haciendo sus famosos favoritos Vamos a iniciar con Paulina Rubio, que nosotros creemos que si no es por un escándalo, no sabemos de ella Porque sus ventas han bajado considerablemente y ya casi nadie habla de ella Todo parece indicar que la chica dorada ya no atrae a la gente, ni con sus canciones, ni con sus espectáculos Esto puede verse en su más reciente sencillo, Que Me Quema El cual en un año solo ha podido alcanzar 4 millones de reproducciones Cifra que muchos artistas alcanzan en tan solo unas semanas Aunado a eso, la intérprete ha tenido que presentarse con poco público en plazas de México Mientras en Estados Unidos ha tenido que cancelar su show debido a la poca asistencia Lo anterior confirma que sus niveles de popularidad van en decadencia ¿Será que nuestra querida Paul ya pasó de moda? Bueno y Cristian Castro dejó sorprendidos a todos sus fanáticos Que en medio de una presentación se quitó la camisa y quedó prácticamente con la panza al aire Y fue víctima del bullying Cristian en medio del espectáculo ocurrido en Tabasco, México Y por el intenso calor, decidió quitarse la camisa provocando los gritos de sus fanáticas Dejando al descubierto su prominente abdomen que revela que come muy bien Y que no hace nada de ejercicio Los comentarios obviamente en las redes sociales no se dejaron esperar Y muchos le criticaron que tenga una figura descuidada Algo que se entiende pues no es fácil tener una disciplina en el gimnasio Cuando la mayor parte del tiempo la pasa viajando y comiendo en restaurantes y hoteles de diferentes ciudades Además de dormir muy poco Y bueno Rihanna desató la polémica en la gala del MEP 2018 Ahí llegó vestida como que fuera el papa Lo que desató fuertes críticas de la comunidad católica La morena Rihanna como ven usó una mitra en la cabeza La misma que utilizan los papas, obispos y cardenales de la iglesia católica Su particular gusto despertó la furia de los feligreses católicos Que de inmediato la afildaron en las redes sociales de blasfema A pesar de las críticas Muchos fanáticos la defendieron al argumentar Que la consigna de la gala era alusiva a la moda usado dentro de la iglesia católica Se llamaba Cuerpo Celeste es la moda y la imaginación católica Rihanna opacó con este traje A celebridades como la mismísima Sarah Jessica Parker Katy Perry y hasta la reina del pop Madonna Bueno la verdad de que vimos bastantes atuendos referidos al catolicismo Y vaya que los católicos no lo han tomado nada bien Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bird Aptitude Que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador Y también en almacenes y más Visítelo ahí pues van a encontrar ceras y aceites Todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima